A través de redes sociales, el periodista Joaquín López-Dóriga compartió que fue víctima de hackeo. Ya me hackearon. Les pido que ignoren cualquier petición que les llegue a mi nombre, escribió en X la noche del pasado 15 de agosto. Tras ser cuestionado, aclaró que se trató de un hackeo a su WhatsApp, aunque no dio más detalles al respecto. De acuerdo con la aplicación de mensajería, para recuperar tu cuenta debes iniciar sesión nuevamente en WhatsApp con tu número de teléfono y volver a registrarte con el código de seis dígitos que recibirás por mensaje SMS o llamada telefónica. De esta manera, la persona que utilice tu cuenta saldrá automáticamente de ella, ya que WhatsApp solo se puede registrar con un número de teléfono a la vez.